Pégate para acá y siente el impacto 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 Demuestra lo que hay mami No tienes el enfoque y sube Sube, sube, sube Enseña pa' lo que tienes, no te avisa lo que te tiene Este choque es quien lo detiene, aunque no tiene la ley Salvaje, vine, rebelde, leo, salate que te muerde tu saber Que tengo un verde, no perdamos este break El tiempo que duro te pega, si es que prega Yo sé que así te lo vives El choque es eléctrico, magnético, perreo cibernético Acalentándote, yo calentándome Me dice ¿qué pasa a ti? Eso lo quiero ver ¿Qué pasa cuando te pego duro contra la pared? Se produce el impacto así que no Pare, no, 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 no pare No, 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 no , no, 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 no Yes go Pare, no, 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 no Yes go No muestra lo que hay mami No pierdas el enfoque y sube Pégate para acá y siente el impacto Pégate para acá, pégate para acá, pégate para acá y siente mi pajo Ya me están acordando, tomo esas rodillas como Zala no pienses en mala, que me peguen las cintiures, ude, que me escuren Tantas manos como los azules, el mon hay yale, es que hay nadie igual y no para Ya dicen que es soldada, con esa ropa cara está rotando la calle al estilo del barrio, dale, sigue y no pare No, 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 pare, no, 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 no. So, pare, no, 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 pare, no, no, pare, no, 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 pare So, no muestre lo que hay mami No tienes el enfoque Sube, 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 sube let's go Pégate para acá y sientes el impacto Pégate para acá, pégate para acá y sientes el impacto Pégate para acá y sientes el impacto Pégate para acá, pégate para acá, pégate para acá Y se te dijo aquí Este es como cuando se inventó la polvo Que el impacto fue tan grande Que cambió la guerra O sea, yo soy la evolución de este género Pégate para acá y siente el impacto